¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fanáticos del Baseball. Fanáticos de esta serie. Sí, decidiéndolo no hay victoria. Capítulo doble, pero cortito. Les pido, por favor, y especialmente estoy hablando, no con mis 400 suscriptores, estoy hablando con los 650 que todavía no se han suscrito. ¡Por favor, ayúdennos! Después de dicho esto, ¡nos vamos! Y les voy a hacer un pequeño resumen. Perdimos el juego de partidos. ¿Para qué? Voy a contar otra cosa si perdimos, si en total estamos acostumbrados. Este es nuestro canal, aquí estamos acostumbrados a que nos golpeen, nos peguen, la pasemos mal, nos roben carrera, el referee nos lo diga que está bien o mal, el umpire nos molesta, o sea, perdimos. Pero estuvimos ahí. De hecho, les voy a mostrar los minutos finales para que vean qué tal fue. Así que, teniendo eso en cuenta, mientras estoy terminando de decirles, vamos a irnos directamente al partido. Y sí, no fue bien. Espero. ¡Qué tal! ¿Cómo les va? Ahora nos vamos a la sección que a todos les gusta. ¡El partido! ¡El juego! ¡Sí! Y lo que más nos gusta a todos nosotros, ¡darle la bolita! Y vamos al segundo, la venganza contra los Mariners. Y viene nuestro glorioso equipo. ¿Por qué cosa? No muy bien pagado, pero vamos a luchar. Se viene Robby contra Kikuchi. Sí, esta no es la primera vez que se encuentran, así que esto puede decirse que es una pequeña vendetta que se tiene entre ellos. Y lamentablemente, Robby está pagando. Y ahora también le está pagando ahí, Piscotti. 0 a 2, 2 outs. Y se viene ahí, un tremendo hit. Sí, señores. Se puso la estela. En primera viene Laureano. Laureano golpea recto. La toma en la fielder. Y estamos ahora con dos hombres en base y viene Chasman. ¡Chasman por el centro! Bueno. El y no. Veamos cómo viene lo vuelto. Ole, 2-0. No, tiene cara de más. Aguanta, Triggs. Vamos. Salvado, salvado por la campana. Y viene Rayash. Otra vez. Esperamos que se haya recuperado de sus problemas. De sus problemas con la curva. Primer lanzamiento, la bola. Segundo lanzamiento, le da la bola y se pone en primera. Muy bien, Rayash. Viene Pennington. Un gran descubrimiento. ¿Quién iba a saber que este hombre iba a rendir más allá de sus condiciones? Tremendo hit, se pone en primera. Rayash va corriendo a segunda y corre a tercera y ahora va a por home. ¡Oh, señores! Pero Pennington se robó a primera. Perdón, se robó a segunda. Gran jugada de los seis. Pero ese sacrificio no valió la pena. Está hablando un moz en la caja de bateo. Kikuchi lanza. Otro hit. No, señores. Le leyeron el pensamiento y miren la garra. Out. Stephen Borg. ¿Repetirá lo que hizo un capítulo atrás? No, señores. No lo hizo. Y la banda directamente a la mano de ese hombre. Trix de nuevo soportando el asedio de los Mariners. ¡Y aguanta! ¡Seguimos, señores! Dos pulgadas y aguanta. Viene Robby. ¡Vamos, Robby! ¡Tú puedes, Robby! ¡Dale, Robby! Batazo y se pone en primera. No está jugando, Chiro. Así que hay que aprovechar. Viene Piscotti. Tercera. ¡Ay! Piscotti quería, pero no pudo. Viene ahora la Estela. Toman todo su posición. Viene el lanzamiento. Trata de robar a Robby. Roba la base. Trata de ir a tercera. ¡Ay! ¡Sí, señores! Se robó a tercera. ¡Qué piscotti no pudo llegar! Y esto se pone bueno. Viene Laureano. ¡Laureano contacta! ¡No, señores! Gamer la agarra y elimina toda opción. Sigue 2 a 0. Trix, por favor, aguanta. ¡Y aguanta! ¡Aguanta! Hay otra opción, señores. Van pasando cuatro estradas. Tenemos que aprovechar esta opción. Patazo de nuevo. Otro hit para los seis. Cada entrada se están poniendo en base. Viene Rajas, que ha vuelto en gloria y majestad. Vamos, Rajas. Tú puedes. Se manda otra vez. Golpe raro. ¡Sí! ¡No logramos! ¡Se puso en base! ¡Ay! Esta jugada es memorable. Se repiten algunas jugadas de partidos pasados. Lamentablemente acaban de eliminar ahí a un jugador. Y ahora se viene Brandon Moses. Pero este partido está pintado para este caballero. John Delonso. Necesitamos aquí aprovechar esta ventaja. Y... ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! Y otra vez a sufrir. Cuatro carreras. Triggs. Sangrando. Cuatro a cero. Todo el esfuerzo se ha ido al tacho de la basura. Pero todavía queda. Recibamos la quinta. Esperemos que se pueda. Roby Grossman. ¡Vamos, Roby! Yo sé que puedes. Me dejó sin palabras. Voy a tomarme un segundito a respirar. Pero no me quieren esperar. ¡Déjame respirar, hombre! Piscotti. ¡A batear! ¡Ya! ¡Oh! Voy a pasar. ¡Vamos! ¡Nada! ¡Ay! ¡Más palizos! ¡No! ¡Por favor, Mitch! ¡Para la cosa! Cuatro a cero. ¡Sufrimiento total en este capítulo! ¡Tommy La Estela! ¡Para el primero! ¡Y le dio! ¡Y le dio! ¡Anda a buscar esa pelota ahora! ¡No vas a poder porque se fue! ¡Cuatro a uno! ¡Laureano! ¡Vamos, Laureano! ¡Vamos, Ramón! ¡Ramón! ¡Va a repetir la dosis! ¡Y él no va a igualar! ¡Sí, señores! ¡Va a repetir! ¡Es el error número de la palabra! ¡Va a repetir la dosis! ¡Va a repetir la dosis! ¡Qué jugada! ¡Un back-to-back! ¡Pero seguimos perdiendo 4-2! ¡Y ahora Chapman decide aparecer! ¡Bueno! ¡Si es que tenía que haberle pedido permiso! ¡Por favor, podría dejar ahí que la pelota pasara y golpeara ese lujín! ¡No! ¡Qué bien! ¡Un out! ¡Cuatro a dos! ¡Raya! ¡Ay! ¡Tengo que evitar pegarle a la primera! ¡No, eso no es imposible! ¡Lo siento, Brendan! ¡Bueno! ¡4-2! ¡Ahora hay que rogarle a Mitch Maynor que aguante! ¡Vamos, muchachos! ¡Aguanta! ¡Y si aguanta! ¡Ya! ¡Hay que aprovechar esta! ¡Yondel! ¡Vamos ahora! ¡Necesitamos algo! ¡Dale con el bate de Barney! ¡El bate rosado! ¡Nada! ¡Qué nada, qué nada, qué nada la ha jugado el partido! ¡Cuatro a tres! ¡Junronazo! ¡Junronazo! ¡Junronazo de John Del Alonso! ¡Devolviendo la esperanza a los seis! ¡Ay! ¡Ahora un golpe muy difícil! ¡Trató pero no se pudo ahí! ¡Steven Bogd! ¡Y ahora viene Bobby Grossman! ¡Vamos, Roby! ¡Tú puedes! ¡Faul! ¡Vamos! ¡Kikuchi ya está en las últimas! ¡Batazo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Sí, señor! ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Y sabe qué significa eso? ¡Empate! ¡Empate! Tanto fue que entró Colomé! Y ustedes no lo saben, pero Colomé, yo jugaba contra él, con este mismo equipo, los seis, allá en el 2016, y lo tenía de casero. Eso quiere decir que no me iba a ganar. Y esta vez no me va a ganar. ¡Vamos! ¡Lo vamos a ganar! ¡Vamos a la Estela! ¡4-4! ¡Es la séptima! ¡No podemos perder hoy día! ¡Y menos contra Colomé! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Ay, no! ¡Me gusta esto! ¡Oh! ¡Aguanto! ¡Ay, mi corazón! ¡Partido más grande! ¡Dramático! ¡Viniendo desde atrás! ¡Ahora estamos empatados! Pero está difícil, está difícil, está difícil. ¡En la octava, quemando los últimos cartuchos! ¡Se viene Chapman! ¡Lanza Colomé! O Colomé, si no me equivoco. Por favor, corríganme. ¡Vamos, vamos, Chapi, Chapi! ¡No me hagas sufrir, Chapi! ¡Eso! ¡Eso no! ¡Dyson! ¡Tienes que dejarla salir! Y viene a Rayash. ¡Uy, Rayash ha estado tan mal estos últimos partidos! ¡Me tiene nervioso! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡A las manos! Y ahora viene el sufrimiento. ¡Scribner! ¡Scribner! ¡Aguanta! ¡Por favor! ¡Te lo pido! ¡Y aguantó! ¡Aguantó! ¡Viene Pennington! ¡Vamos, Pennington! ¡Vamos, Pennington! ¡Ya ha hecho esta gracia otras veces! ¡Vamos! ¡Se puede, se puede! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Elocea! ¡Vamos para Pennington! ¡5, 4! ¡Dramático! Y André Alonso, que ya hizo la gracia. ¡Quiero repetir dosis! ¡Y Metruji se pone en primera! ¡Y ahora viene Stephen Bond! ¡Vamos, Stephen! ¡Uy! ¡Qué pasó cerca! ¡Calma! ¡Mantén la calma! ¡Estamos ganando por uno! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Colombia nos hace sufrir! ¡Oh, oh, oh! ¡Era más fácil en 2016! ¡Definitivamente esta versión de Colomia es más difícil! ¡Viene Roby! ¡Tenemos a Yonder en primera! ¡Esperando correr! ¡Qué hiciste Roby! ¡Por lo menos se puso en primera! ¡Ay! ¡Ahora el Tony Milón! ¡Ay! ¡Si Tony Milón en alta esa curva tan rara que tiene! ¡Va a ser difícil de agarrar! ¡Corre Roby! ¡Corre Roby! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor Casilla! ¡Aguanta! La única manera es que uno tiene que entrar a jugar. Hay que conservar este inning. Así como está. Tenemos un hombre en primera. No alcanzamos a pararlo antes. ¡No te vas a ir de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay que entregarle base. Hay que hacerle creer que le vamos a entregar base. Tres a uno. Tres bolas y un strike. Narváez que se quiere hacer el lindo y a bancarse. No se va a poder. ¡Batazo! ¡Excelente! Y Charmán. Y por si acaso lo manda la verdad a Alonso. ¡Viene Gamel! Narváez mira de reojo. Casilla lanza y un bello strike. Y un segundo. ¡Esto puede ser! ¡Sí! ¡Sí! ¡Victoria! 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 ¡Que escucha esa canción! ¡Por favor! ¡Señoras y señores! ¡Victoria! ¡Video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.